Ok mis amores, buenas tardes, aquí ando yo en Meijer, que abrieron en Ohio, y tienen en especial las salsas estas, que son Sweet Babies Race, salió un cupón esta semana para ellas de un dólar off en la compra de tres, así que están a noventa y nueve centavos, así que agarré tres, me quedarían entonces menos de un dólar, me quedarían a dos dólares por tres, estos están en especial, los Lysol están en especial, si compras cinco te descuentan cinco, y quedarían entonces en ochenta y nueve centavos estos y noventa y nueve estos, y aparte pues tengo unos cupones que gracias a Unis me envió, y tengo también cupón para Sweet Babies, ahí dice que es para cualquiera, entonces los jugos están a noventa y nueve centavos, hay cupón, pero yo creo que no sé ni que hice esos cupones, y aparte la tienda tiene un cupón de cinco off en la compra de veinticinco, así que vamos a ver que tal me ve este cupón que está aquí, cuando abres tu cuenta con Meijer por primera vez, te descuentan cinco dólares, te regalan cinco dólares en compra, así que vamos a ver si puedo aplicar el de cinco, y el otro de cinco de cuenta nueva, que serían menos diez, a ver que tal, así que vamos por aquí, y esto es cómo va, mi transacción, vamos a ver si llevo los veinticinco, por generir, aquí estoy afuera, se me había pasado que tienes que gastar veinticinco, tienes que gastar veinticinco, o sea, antes de cupones, entonces, que funciona distinto, ya que recuerden que por los productos Lifestone, me quitaron diez dólares, al comprar, por cada cinco, me quitaban cinco dólares, por cada cinco me quitaban cinco dólares, entonces, pues, compré diez, me quitaron diez dólares, y eso fue lo que me hizo, este, que no llegara a mis veinticinco, ya que yo había sacado mi cuenta, pero de todos modos, ahí está lo que ahorré, veintiséis dólares, aquí está lo que, todo lo que compré, los polvos, las bebidas en polvo salieron en noventa y nueve, como les dije, había un cupón de dos, de un dólar o se la compré de dos de estos productos, no recuerdo en qué insert fue, entonces, compré las tres saltas barbecue, esto me descontó un dólar, y este fue mi total de siete treinta y ocho, pero, en cuanto a comida, utilicé tarjeta de food stamps, y en cuanto a los limpiadores, quedé debiendo tres dólares y cuarenta y tres centavos, y me imprimió una Catalina, la fiesta de cinco en la compra de veinticinco, así que tomaré en cuenta para la próxima vez, llevar mi compra un poquito más arriba de lo que se supone, bueno chicas, bye bye.